¿Estamos en directo? Sí. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver si hoy, de casualidad, el chat sí que funciona bien. Si de casualidad el chat a la primera funciona bien, creo que no. Ha sonado la fronota. Ha sonado la fronota. Bueno, esto para que fuera. Listo. Muy bien. Un saludito a todos los que estéis ya por aquí preparados, preparadas. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo de donde estéis. Hoy toca ver el... Vamos a hacer el último directo de The Penguin. Vamos a ver los últimos capítulos. No los últimos capítulos del Webtoon, porque tiene muchísimos más. Tiene cuando se van a Inglaterra, cuando está embarazada, cuando la boda y todo esto. Pero sí que los últimos gratuitos, que podemos ver. ¿De acuerdo? Entonces, nos despedimos. Nos despedimos de... Eso es una pena. Eso es una pena. Eso es una pena. Pero bueno, vamos a ir cambiando. Vamos a ir viendo otras cosas. Así que... Es cuestión de... Carmen... Carmen247BZ se une a la familia. Hola. Ahora el saludo. Muy buenas, Carmen. ¿Cómo estás? Ya nos lo imaginamos. No te preocupes, Carmen. Estarías hecha polvo. Estarías muy cansada. Toda la semana. Espero que esté mejor tu madre. Bueno... Eh... Ayer... Ayer vimos el último capítulo. Muy bien, eh. Ayer también fue final. Final de serie. Hoy final de Webtoon. Toca escoger otro. Mirad, la verdad que este era muy bueno. Porque... Por eso. Por el hecho de que Mep está aprendiendo también coreano. Y que salían varias cosas interesantes o divertidas. De las que nos podíamos un poco... Las que podemos un poco sentir... Empatizar quizá, ¿no? Como sentirnos identificados. Muy bien. Dice que realmente gustó. Me encantó. Yo creo que es quizá la mejor serie que he visto hasta ahora coreana. O sea... Películas no. Películas he visto películas que son muy, muy, muy buenas. Que... Que de esa hora y poco... Hacen una historia impresionante. Pero como serie... Yo creo que como serie... Perfecta. Y como ya lo dije ayer... Ahora mismo yo... Tal y como estoy montando... Este nuevo proyecto... Me va como anillo al dedo. Perfecto. De verdad, de verdad. Rocío... Muy buenas. ¿Cómo estás? Así que... Bien. Muy bien, muy bien. Me gustó mucho. Hice un class de verdad que... Sí. Muchísimo... Pfff... Diez veces mejor de lo que esperaba. O sea... Yo... Bueno... Sí. Interesante esto así y tal. Pero... No, no. Mucho mejor. Mucho mejor. No me imaginaba la trama así. Ahora... A ver... Mi cuerpo ya me está pidiendo café. Ayer, la verdad... ¿Os acordáis que hablábamos... Un poquito de... Lo de los dientes? De Clara. Pues ayer por la noche, antes de dormir... De acostarla... Lloró de una manera... Y se relamía con la lengua... Y se... Nada. Yo creo que era eso. Los dientes. Los dientes que estaban haciendo polvo las encías. Pues justamente ayer hablábamos de eso y... Ayer le dio como un... No sé. No sé si tendrá un nombre eso. Un ataque de dolor o así. Mira que durante el día estuvo bastante bien, ¿eh? Pero no. Por la noche, antes de acostarla... Uff... Yo creo que las encías. Me dolían mucho por eso. Porque ya le... Lo que decía Carmen, ¿no? Que se le rompían las encías ya para salir los dientes. Y no sé. Vamos a ver. Estos días vamos a ver por dónde salen. Si son los de arriba. Si son por otro lado o qué. Pero, pobrecita, ayer estuvo una hora llorando bastante. Bastante, pobrecita. Nada. Intentábamos que sea el chupente, que sea algo fresquito, que sea esto y lo otro. Pero, pobrecilla. En brazos... Les pongo, te conozco y sé que las que te gustan ya. Sí, totalmente, ¿eh, Carmen? Pues me tienes que decir las de ahora, las nuevas. Las series que voy a... Después de este directo voy a subir la encuesta. ¿De acuerdo? Tanto en YouTube como en Patreon. Y me decís a ver qué serie es de esto. Y tú, Carmen, en comentarios. Dime también. Esta es la que más te gustará de todas. ¿Vale? Y ya está. Lo tendré muy claro yo, ¿eh? Lo tendré muy claro. Pero bueno, a ver qué tal. Así que, como no la estoy viendo solo, la estoy viendo con todos vosotros, vosotras. Yo creo que vale la pena que se bote y que la que más gente quiera ver, pues ya está. La vemos y sin problema. ¿De acuerdo? Bueno, bueno, voy a reservar el café ya, porque estoy como estoy. A ver, ayer, mira que ayer hicimos cuatro costecillos o así, no mucho, ¿eh? No mucho. Me reservé ya el café y yo. Que si no, que si no, que si no. Bueno. Pues a ver qué tal. Bueno, aquí estoy cansado, ¿eh? Ayer estuve todo el día, mi esposa tenía que terminar un trabajo, estuve todo el día con la niña, jugando y todo lo otro. Y no salimos de casa. No salimos de casa porque era reventadísimo. Reventadísimo. Estoy cansado, estoy cansado. Pero bueno, hoy toca eso un ratito de WebTool, aprender. Así que, lápiz, boli, libreta, cuaderno, lo que tengáis a mano, venga, para apuntar y tomar notas, ¿sí? Realmente, yo tengo una infusión muy bien, muy bien la infusión. Yo, sinceramente, no soy de muchos tés, no soy de té, de infusiones y tal, pero... Yo, desde que vino a Core, sí que de vez en cuando un buen té me gusta. ¿Sabéis lo que tomé el otro día para Chusok? Después de... Sara, muy buenas, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Después de... Cuando fue Chusok, comimos y tal, y luego salimos un poco. Y aquí, cerca de aquí hay un templo budista, muy... Está muy chulo, así que te os enseño ahora un momento. A ver. Os enseño un par de... De fotos. Es muy bonito, es muy bonito. Es bastante grandecito. Y... A ver. Vaya fotos. A ver si lo veis aquí. Es un templo bastante grande. Bastante, bastante grande. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Esto es de la semana... De esta semana, ha sido. ¿No? Chusok así de esta semana. Mirad este pequeño buda, en la entrada. De mono. Y fuimos a un lugar, a una tetería. Os lo enseño así, para censurar un poquito a mi suegro. Mirad. Infusión. Y esto se llama songpyon. Songpyon es un tipo de dulce típico de Chusok. Que se hace... Lo hacen en casa, generalmente. Y dentro, pues depende ya de los lugares, porque tenga un relleno u otro. En este caso tenía relleno de cacahuetes. De cacahuetes. Y por eso no era demasiado dulce. Está muy bueno, muy bueno. Yo me pedí... Mirad. Un papingsu. Para una persona. Papingsu, generalmente, es para varias. Papingsu es una especie de... Hielo picado. Y tiene encima, pues como... Pates como judías rojas. Son como judías rojas, pero típico de aquí, Asia. Que son dulces. Y con un poco de leche condensada. Y alguna cosita más para que no quede muy espeso. Y está muy bueno, muy bueno. Lo pedí eso para una persona y... Sí, lo comí bastante bien. Y... Y nada, y tomamos ahí unos tés que estaban... Muy, muy, muy buenos. Muy buenos, la verdad. Y además, nos probamos uno. Un café. Que mi suegra. Mi suegra, no sé, le daba curiosidad y quería café. Y bueno, tomó café, mujer. Y se pidió un café de boniato. ¿Vale? De... De papa dulce. Pues es decir, claro, es que depende del país. El boniato se hizo de una manera diferente. ¿Sí? Mira, Gemma. Gemma Morani, ¿cómo estás? Cuéntate. En catalán, al boniato. ¿Sí? El boniato, la papa dulce, la... No sé si también le llaman patata en algunos sitios. Depende de donde estéis, será... Se llama diferente. Pero era un café con leche de boniato. Y estaba muy bueno. Generalmente, los cafés de boniato... Yo voy a decir boniato, ¿vale? Porque estoy más acostumbrado. Los cafés de boniato aquí, en Corea, son hechos como en polvo. Por eso, sí que tienen sabor a boniato, pero son... No, no, son tan buenos, ¿sabes? Es como... No sé. No, no, no acaban de ser tan buenos. Pero este, lo hizo ella misma, la dueña de la tetería esta. Y lo hizo con... Con... Con boniato de verdad. Y, de hecho, el nombre de la carta decía... Chincha Koguma Latte. Fue diciendo café de boniato, pero de verdad. Y está muy bueno. Porque era espesito y se notaba mucho. El sabor era fuerte. Era fuerte. Mira, Lupe. Muy buenas, Lupe. Hola, ¿cómo estás? Mira, tenemos por aquí también a Eric. Eric, saludos. Muy buenas. Primera participación. Ah, o sea, le dice... Ya vas a empezar a antojar. Totalmente, totalmente. Ese sabor es como una libertad. ¿Y qué tal está? ¿Lo probaste ese café? Sí. Lo probé y me gustó mucho. Porque era como espesito. Y no eran como... Es que se notan los que son los que haces así con leche en polvo. Por ejemplo, de vainilla o así. Sabéis que ya están hechos. Son un sobre. Se mezcla con... Como si fuese un cacao. Un cacao de estos. Se mezcla con la leche y ya. Pero no. Este lo hizo con boniato de verdad. Y estaba muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Me gustó mucho. Me gustó mucho, la verdad. Y el boniato, como dice... Preguntas ahora, sí. Es muy común aquí. La verdad es que es curioso porque el boniato, igual que la patata, se come mucho, tanto en Latinoamérica como en España. Pero no hay muchas cosas de... Suele ser más como un plato principal o acompañamiento, ¿verdad? Pero no hay como cosas de boniato. Por ejemplo, aquí en Corea... Bueno, café con leche de boniato. Pizza de boniato que está muy buena, ¿eh? No es broma. Está muy buena. Está muy buena. De hecho, os voy a enseñar una foto de la pizza para que os hagáis una idea. Os hagáis una idea de cómo es. ¿Por qué? Porque esta semana he comido pizza de boniato. Mira. Lo siento, ¿eh? Es la de este lado, que tiene como mayonesa por encima. ¿Vale? Eso es de boniato. Y entonces tiene... No se ve muy bien, pero un poquito de bacon, bastante queso. La base es de boniato. ¿Sí? Es de boniato. O sea, no tiene tomata aparte. Quemas un poco de maíz, algunas verduras. Y el de al lado, entonces, si veis, es un poquito diferente. Este es de patata. Es de patata con también patatas fritas en sí, bacon y tal. Y esta es mi pizza favorita actualmente aquí en Corea. Que es mitad mitad. Antes la hacía de tres sabores, pero ahora la hago mitad mitad. Porque me gustan estos. El de boniato y el de patata. Y esta... Lo que pasa es que el boniato es muy dulce para esta pizza. Es muy dulce. Pero está... Impresionante. Y además aquí debajo, fijaos. Una salsa de estas es como la lioli. ¿Sabes? No la lioli de verdad, sino el... La lioli de verdad yo considero que es aceite, perejil y esto. Y haciéndolo. Pero es bastante similar. Es muy bueno, muy bueno. Me gusta mucho esta pizza. La verdad. Si a mí no me pueden engañar, no me gustan los polvos procesados en café. A mí tampoco. A mí tampoco. Mira, Rocío. Mashiso. Mejor decir, Rocío, en este caso, Mashiso Boeo. O Mashiso Gorilla. Lo pongo, ¿eh? Mashiso Boeo. Vale. Si le quitáis el yo, pues quedará más informal. El Mashiso Boeo sería como, ah, se ve muy rico. Se ve muy delicioso. ¿Por qué? Porque es una foto o porque yo os lo enseño por otro lugar, ¿sabes? Que no podéis probarlo realmente. Entonces, literalmente dirías, ah, qué rico que se ve. Lo que ha dicho Luke del debajo. Mira. No, encima. Se ve riquísima. Es la que aparece en los Mopan. Ja, ja. Así sería. Mashiso Boeo. Pues Rocío mejor así. ¿Vale? Entonces, si, Rocío, si estás comiendo con otras personas, sí que puedes decir, ah, Mashiso, Mashita. Pero si tú no ves de otra persona que te lo enseña o que, por ejemplo, te dice, quieres probar y eso, pues antes de probar lo puedes decir así. O Mashiso Boeo. Como se ve muy rico. Carmen dice, yo lo utilizo mucho para cocinar. Incluso lo hago a la plancha y las barbacoas. Es que está muy buena. Es más sano que la patata normal porque es alcalino para el cuerpo. Ah, no, sabía. Y en cuerpos alcalinos no hay oxidación celular aún. No tenía ni idea, Carmen. Debe. A mí, por ejemplo, también a veces hay opción de patatas fritas normales o patatas de boniato. Y me gusta también de boniato bastante. Y la tarta que siempre pido si comemos algo aquí como pastel es la de boniato. El pastel de boniato también es bastante dulce. Es como, es suave además. Si no es tan, tan, ¿cómo lo digo? Porque tiene como nata, ¿vale? Como crema. Y es muy bueno. Muy rico también. Y la verdad que en Corea se aprovecha mucho. Y no sé por qué. No sé por qué en España y Latinoamérica no se utiliza tanto el boniato como eso. Como ingrediente. Como eso. Ya digo, pastel de boniato. Pizza de boniato. ¿Qué más que he dicho antes? Café con leche y boniato. Se utiliza muchísimo, muchísimo. Y es bueno, ¿eh? No tiene un sabor raro o algo así. Como que suena... Sabéis que a veces la gente dice, esto quedará muy raro. No, no, no. Está súper bueno. Está súper bueno. Pero probadlo, si tenéis oportunidad, probadlo porque vale la pena. Vale la pena. Seguro que más de una os gustará. Os gustará y solo pediréis eso. La verdad que está muy bueno. Y, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? También dice, porque es muy barato y en tiempo de guerra lo único que se comía. Amigo. Es verdad. Es verdad. De hecho, mi abuelo siempre me contaba una anécdota. Él cuando era un bebé no había mucho para comer. Y lo único que comía era patata con un poco de leche. Patata hecha bien, bien... ¿Cómo se dice? Troceada bien. Un puré de patata tomaba. Y estaba gordito. Que dice que las vecinas le decían, pero este niño que come que está tan hermoso. Y yo, no, no. Solo patata. Patata, patata. Y te doy una foto y dice, está hermoso. Está hermoso. Y, sí. Tiene sentido, Carmen. Tiene sentido ahora que me dices. Pues ahí Corea, eso es lo que quería decir. Es curioso eso. Que el boniato se utiliza mucho aquí. En cambio, el arroz, que también se utiliza mucho aquí, pues no existen postres de arroz como arroz con leche. Y cuando lo digo, el arroz con leche me dice, ¿Arroz con leche? ¿Eso qué es? Eso que me mira como con cara. ¿Ten arroz con leche? Es que raro, que raro. Y no, y luego lo proban y está bueno. Pero... Pero tela. Hay cosas así, muy curiosas. Pues en España se dejo de comer. Qué curioso. Pues sí, muy bueno, muy bueno. A mí, de verdad, me gusta mucho. Bueno, primer sorbo. Es como el pan con aceite. Y que estuvo muchísimos años sin comerse. Era como algo de pobres. Ya. El pan... Justo mi abuelo trabajó durante varios años en una panadería. Y dice que... Esa panadería que luego se ha hecho en mi ciudad es la más famosa. Pero dice que en tiempos de pasada la guerra y tal, cuando era niño, que se aprovechaban las migas para hacer nuevo pan. Que era bastante bestia. Que era bastante bestia. Pero bueno. Cada uno se bebía como godía. Y dice que el arroz con leche es riquísimo. Los coreanos les unan muy raro. Los coreanos, cuando se lo digo, un postre como arroz con leche. Arroz con leche, ¿esto qué es? Pero como... Se lo imaginan caliente, creo yo. Se lo imaginan caliente. Por eso la primera impresión es rara. Es rara. Pero es muy bueno. Muy bueno. El pan con aceite. Qué curioso. No se ha llegado a moverme. Bueno, yo sé. El pan con tomate. Mi padre me cuenta. Porque mi padre ya ha sido comerciante muchos años. Mi padre pues le tocaba ir a... Por toda España. Por toda España. Y cuenta que cuando era joven y viajó... Un par de veces viajaba a Madrid. Le decía... Preguntaba... Porque en un menú aparecía el pan con tomate catalán. Bueno, yo... El pan con tomate catalán. Mi padre pues una vez lo pidió. Y el pan con tomate que es típico de Cataluña, para la gente que no sepáis, es pan. Es una rebanada de pan. Redondo, como sea. No importa. Y mojado con el tomate. O sea, realmente se tira casi todo el tomate. Es una lástima, pero se tira todo el tomate. Se moja bien. Luego se pone aceite, un poquito de sal o ajo incluso. A mí me gusta mucho con ajo. Así me gusta. Pero en Madrid, como no sabían de estar típico de pan con tomate, le servían una tostada de pan, pero tomate como troceado. Pero mi padre es troce con tomate catalán. ¿Esto qué es? Hay muchas cosas así curiosas. Hace gracia. Hace gracia. Me imagino que igual, ¿eh? No sé, si dicen alguna comida típica de algún otro país, pues a veces se adapta. De hecho, no sé si sabéis, pero los restaurantes chinos, la comida que se sirve en muchos países está adaptada para la gente de ese país. Por ejemplo, en España, ¿sabéis lo que es muy común? Como comemos tanto pan, el pan chino. Bueno, pues el pan chino sé que comemos así de grande. Realmente en China es chiquitito, es pequeñito y se come de postre con leche condensada. Es de pan así chiquitito, se moja en leche condensada. Es un postre. No es como para acompañar como hacemos nosotros o en el menú al primer plato. No, es diferente. Es un postre que, como digo, se moja con leche condensada y va adentro. Es curioso, pero ahí se adapta un poco a los países. ¿Quieren pan? Pues toma, vamos a dar pan, pero un poco adaptado. ¿Vale? Es así. Ahora lo hacen como allí, en todos los sitios. Y se llama a la catalana. ¡Ajá! Vale, vale. Vale, vale. Bueno, Carmen de Valencia, de ahí han salido comidas tremendas. Porque Valencia, la comida, ¡muah! Y para los que no sepan, Valencia es la cuna de la paella. Que no sé, Carmen, ¿tu paella qué tal? No sé. No sé cómo sale. Porque sé que los valencianos son muy, muy, muy tiquismiquis con las paellas. Porque de cualquier cosa le llaman paella. Y se ponen de una mala leche como, esto no es paella. ¿Esto qué es? Esto no es paella. ¿Sí? Sara, pues, ¿qué te cuento? Aquí en México todo lleva tortillas. Pero, Sara, yo, cuando estuve en México, es que disfruté tanto, disfruté tanto de la comida. Nada. Yo feliz. Feliz. Yo tenía que hacer viajes gastronómicos. Para mí, realmente, lo que me gusta es la comida y los museos. Sí, arte y eso me gusta mucho. Pero yo... Vamos a hacer arroz con cosas, pero no paella. Exacto. Ay, primer sorbito. Bueno, vamos a empezar, ¿eh? Vamos ya, que hemos estado un buen ratito hablando. Vale, últimos capítulos. Vamos a hacer una cosa. O sea, no me acuerdo. Leímos los últimos últimos. Porque no recuerdo el último directo que hicimos de Penguin. A ver si me lo recuerden vosotros. Hicimos los últimos capítulos, que era de cuando le pedía matrimonio. ¿Os suena? Es que leerlo yo sí. Porque lo leí antes de... O sea, generalmente no los leo, ¿eh? Pero como eran los dos últimos y estaban juntos, quise leerlos. Y los leí. Pero no recuerdo si también lo vimos en el directo. ¿Me refrescáis? ¿Os acordáis vosotros de eso? Mientras vamos viendo otros capítulos, que creo que no hemos visto. Este, por ejemplo, el 90... Ah, este sí que lo he mostrado. ¿Significa otra cosa? No, vamos a leer entonces el de Shilsu. Este sí que ni me suena. Ni me suena. ¿Vale? Y me decís si os suena eso, lo de... Que leyeramos el de cuando le pide matrimonio. Porque es que no me acuerdo. No me acuerdo yo. Vale, empezamos con este capítulo. Estoy mirando hacia este lado porque tengo la pantalla aquí. ¿De acuerdo? Cualquier comentario, pregunta, gramática, vocabulario, lo que sea, me escribís aquí en el chat, ¿eh? De hecho... A ver, un momentito. ¿Funciona bien? Ahí está. Sí que funciona. Perfecto. Vamos a ver. Vale, pues la primera... El capítulo que vamos a empezar hoy, por el que empezamos hoy, se llama Shilsu. Shilsu, apuntaoslo bien, que es equivocación. ¿Vale? Entonces, Shilsu es cuando alguien comete un error, que se equivoca de alguna manera. ¿Vale? Hay muchas maneras de decir esto. Una es de acciones. En este caso, Shilsu. ¿Sí? Que ha hecho algo por el otro. A ver. Vamos a ver un momento. Vale. Cualquier cosa me escribís, ¿eh? ¿Eh? Penguinkwa mepka kumone non lo gazuteo. Penguinkwa mepka. ¿Sí? Penguini mep. Kumone es en el parque. Nolokaseo. Nolokaseo es como fueron a jugar. Nolokada es un verbo un poco particular porque nolokada es jugar. Pero logada es como ir a no sé qué. Ir a jugar realmente. No están jugando a la pelota. No están jugando al pierdo y al tijera. No están jugando a nada. Pero es como salir a pasarlo bien. A divertirse. ¿Sí? Entonces, es un concepto, es un verbo que se utiliza mucho, mucho. Lo vais a escuchar mucho. ¿Sí? Por ejemplo, el fin de semana, ¿sí? Que chumane chingura non lo gazuteo. No es que se fue a jugar a algún deporte con un amigo. Es que salieron, fueron a tomar algo, o pasaron la tarde, o como sea, ¿sí? Como sea que ha pasado el tiempo. Entonces aquí dicen que eso, fueron al parque. El último dice que es el te y ello. Este, el te, es para indicar el tiempo, ¿sí? Una vez que fueron, eso, al parque. Vamos a ver. Un don do hago, ken chiku y yo un do hame un sol. Yo yo lo sigan poniendo en dé. Ah, pues sí, que jugaron a algo. Mira, un don do hago, ¿sí? Hicieron deporte, ejercicio. Mira, él con la botella de agua y ella con una, ¿cómo se dice? Una cuerda para saltar al combate. Kyongchi es como paisaje, ¿vale? Entonces, el kuyong do ha da es como apreciar, observar cosas, ¿sí? En este caso. Imagino que el parque, pues, era bonito, no sé. ¿Sí? Fueron a hacer ejercicio, a pasear, ver un poquito el paisaje. Y el myonso, apuntad bien, que esto es mientras hace una cosa, luego tal cosa. ¿Vale? Entonces, no es que mientras mira el paisaje hace ejercicio. Es, hace ejercicio y ve el paisaje mientras tal tal tal. Dice, yo yuroun sigan. Sigan ya lo sabéis, que es tiempo. Y yo yuroun es como libre. ¿Sí? El tiempo libre. Boneda es enviar, pero en este caso es como de pasar el tiempo. Ya sabéis que chineda y boneda los dos se pueden utilizar así, como de pasar el tiempo. Por eso, cuando te preguntan, Otro que pone seo, es para referirse a cómo lo has pasado. Otro que pone seo. Porque es el tiempo. Vamos a decir una pregunta más sencilla. Chumare. Chumalo, otro que pone seo. A ver. Ahora. ¿Vale? Esto siempre va a preguntar, ¿cómo has pasado el fin de semana? ¿Sí? Mañana, si habláis con algún corano, le podéis preguntar esto. ¿Sí? Oh, Chumalo, tú que pone seo. Esto es para referirse a el fin de semana, que cómo lo ha pasado. Entonces aquí, boneda es el mismo boneda, en el sentido de pasar el tiempo. ¿Sí? ¿Queréis cambiar un poco la pantalla? No sé si será un poco pequeñito. Ahora creo. Estoy viendo ya aquí. A ver, déjame hacer un poquito más grande, que vais a ver las letras. No sé si habrá gente, pero estará viendo incluso por el teléfono. Bueno, tampoco quiero que os fastidie la vista. Que no hace falta hacerse uno, ¿vale? Con todo el espacio que tenemos. Así. ¿Sí? Mejor. Anda que también, hacer esto en el último directo de PMI. Bueno, seguimos. A ver. Unjil. Sí, unjil es como movimiento. Parece que alguien... ¡Oh! A ver. Esta niña. Hanagi-ga. Kapschagi-na-tana. Me pegue teron-teron medallinunde anigeseo. Anigeseo. Esto no es común, ¿eh? No es común en Corea. Pero bueno. Vamos a ver. Dice... Han-agi-ga. Yo lo estoy viendo en el cel. Ya se ve mejor. Vale. Perfecto, Sara. Y aún puedo ampliarlo un poquito más, ¿eh? Si quieres. Me dices. Han-agi-ga. ¿Sí? Un niño. Aquí es indiferente si es un niño o una niña, ¿eh? Agi es como... Es como en inglés. Children or kids. No importa si es un niño o niña. En grande es para referirse a eso, que es de edad muy muy joven. Niña. Kap-chagi. De repente. Na-ta-da. Na-ta-na-da es como aparecer. ¿Sí? Como un niño apareció de repente. Y kap-chagi apuntaoslo bien, que es un albergue que se utiliza mucho. Me-e-ge. E-ron-teron. ¿Sí? Me-e-ge. Es como ame-teron-teron medallinunde. Teron-teron es como un poco de movimiento, ¿vale? Y medallida es como... Generalmente es colgarse, medallida. Pero aquí es como aferrarse o agarrarse, ¿eh? Si os fijáis en la imagen, en el dibujo, se agarra al brazo de medallinunde. Dice... Ani-ge-seo. Como... Y no se ha agarrado también a medallinunde. Tengo que pensar que se ríe un poco. Ahí está niña. Algo boni. Yo peita pain-jullo algo. Ah. Porosil hef-nin. Yo sé. Mmm. Algo boni. Alda es saber. Y boda es ver. Entonces, algo boni es como a... Viendo bien o fijándonos, ¿sí? Yo peita. Yo pe es al lado y ta es ta. Entonces, al lado. Apa in-jullo algo. Esto, cuidado. Ahora os lo explico, ¿eh? Porque es una gramática. Apa es el padre. Y... La gramática in-jullo o in-jull-al-da es como creer que alguna cosa, ¿vale? Pero tiene un sentido de que está equivocado. De que no es realmente eso. ¿Vale? Que creer de una manera, pero no es así. A ver. Os lo voy a poner aquí. Generalmente se escribe con L. Ujull-al-da. ¿Vale? Esto significa como saber alguna cosa. Y... Ujull-morda. Si lo hacéis con el verbo no saber, es como no saber alguna cosa. ¿Vale? Pero de una... De algo. Lo que pasa es que aquí, como no es un verbo, es apa, es un sustantivo, se utiliza el in. Apa in-jullo-alta. ¿Sí? Es como... Ah, se pensaba que era el padre. ¿Sí? Algo boni. Después de ver la situación, ¿sí? O como... Ah, se pensaba que era su padre. Dice... Borajin... Borajin es como que sucede. Y happening. Happening es como... Sí. Que es un evento o algo que sucedió. No se utiliza mucho happening. Se utiliza ill. ¿Sí? Ill es como un suce. Ill tiene muchos significados. Y uno de ellos es como suceso. Algo que pasa. ¿Vale? Entonces parece ser... A ver. Un padre rubio con los dos dobles. Bueno. Los niños se confunden a veces. De hecho. Cuando estuvimos en España vino la nieta de una amiga de mi madre. Llamaba madre a todas. A todo el mundo. Llamaba mamá, mamá, mamá. Muy buena. Vale. Seguimos. Y se ríen. Y es como antes. Hace tiempo. Miopon es como varias veces. Aunque se puede utilizar como pregunta. ¿Eh? En torno relativo. Por ejemplo, cuando preguntamos la hora. Si decimos... Con el mismo... Con el mismo miot. Que es como un cuantos. O cuanto. Pero en este caso. Como es miopon. Y es una frase no interrogativa. Es como unos cuantos. ¿Sí? Unas cuantas veces. Miopon iré chana. El chana. Apuntáoslo también. Es como confirmación. ¿Sí? El chana. Chana. Que ya es algo obvio. ¿Sí? Entonces es como... Que ya tienes muchos. ¿Eh? Como... Es como algo que... Realmente no es una pregunta. Entonces utiliza así. ¿Sí? Oye. Y yo ne do miopon iré chana. Como... Antes... Hace tiempo te pasó también varias veces. Y se ríen. Dice... Y yo ne do miopon irónal... Irira... Ah, mira. Aquí sí que sale ir. Irira che mi ke'i. Uso seo. Y yo ne do... Es un poco diferente a yé yo ne do. Yé yo ne do es simplemente como... Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Vale? Y yo... Mira. Muy buenas. ¿Cómo estás? Saludos, saludos. Estamos aquí ya leyendo el capítulo. Hemos empezado a leer uno de los capítulos. Entonces... Yé yo ne do es como... Hace mucho tiempo. Y yé yo ne do es como... Antes a... El momento actual. Yé yo ne do. ¿Vale? Entonces... Claro. Antes al momento actual es... Hace tiempo. También. Podríamos traducirlo por igual. Pero es diferente. ¿Vale? Realmente. Entonces... Yé yo ne do antes de esta ocasión. De esta vez. Myopon. ¿Sí? Varias veces. Ironan il. ¿Sí? Es como... Ironan... Es como lo que ha salido por hoy. ¿Vale? Il. Hemos dicho suceso. ¿Sí? Como... Antes ya había pasado varias veces. Y me dice... Carlos Aran de la Escuna Acta. Buenas noches. No hay problemas, Yema. Que tengas muy buen sábado. Que disfrutes mucho y que vaya bien. Muchas gracias por pasar a saludar. ¿Sí? Nos vemos pronto. Chao, chao. Me alegro mucho. De ver a gente que... Sé que... A ver. Sé que el fin de semana... A ver. No todo el mundo lo quiere pasar enchufado en el ordenador. O con el teléfono. Viendo a alguien. Aunque sé... Aunque hay gente que quiere estudiar y eso. Y que aprovecha el tiempo. Sí. Pero sé que mucha gente. Por ejemplo, mi hermano. Hice un sábado de quedarse en casa viendo la tele. Y dice... Ande ya. Yo voy a salir. Entonces me envió una foto y está en un restaurante japonés. No. Anda que no está disfrutando. Está cenando con la novia y esto. O sea. Yo lo entiendo que está desocupado. O Francis. Francis, por ejemplo. Me decía... Lo siento, pero es que justo el fin de semana es cuando puedo pasar tiempo con mi familia. Se entiende totalmente. Si es que yo por qué lo hago... Porque hago los directos tempranísimo por la mañana. Si no, no podría. Porque entre que se despierta una. Entre que estoy con la otra. En que yo no podría si no fuese por esta hora tan temprana. Por eso no os preocupéis si es sin compromiso. Cada uno tiene sus cosas. Pero a mí me hace mucha ilusión. O gente que se va pasando, que saluda. Yo con que solo saludéis, ya me alegráis. Solo con eso. Si os conectáis, me saludáis y salís, ya está. Pero ya habéis cumplido para mí. De verdad. Por eso que muchas gracias. Sé quien sea. ¿Sí? Y se entiende totalmente. Si no podéis estar mucho rato. Si podéis hacer un ratito. Un ratito solo para leer un par de cosas, tomar alguna nota y ya está. No hay ningún problema. Al fin y al cabo estamos aquí dos horitas. Así que si os conectáis más tarde, más temprano. Sin compromiso. ¿Vale? Por eso. Que lo tengáis en cuenta. Que os lo agradezco mucho. Entonces, un suceso que pasó varias veces. Che mi ke usoseo. Che mi ke es como divirtiéndonos o... Generalmente puede ser como ser interesante o ser divertido. Pero en este caso es como divirtiéndonos usoseo. ¿Sí? Como nos reímos. Kurogo bonita. Ye yo ne nadó yosulte. Kurogo bonita es similar a algo bonita. ¿Vale? Pero Kurogo es como un... Después de una cosa o un por eso. Algo bonita es como sabiendo algo que pasa. Kurogo bonita es como más como... Ah, ahora que ha pasado esto así, como después de eso. Ye yo ne. Hace tiempo. Nadó yosulte. Yo también cuando era pequeña... A ver. Dices ahora... Este fin... Este fin fue puente en México por la independencia. O sea, no hay mejor forma de pasar el tiempo que con Carlos que las personas que quieran aprender con algo. Me contagia su entusiasmo de seguir. Uh, muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Entonces, ¿puedes descansar un poquito? Independencia. Así... ¿Vale? Ay... Lo he dicho de una manera que suena que... Después... Descansa independencia. Quiero decir, del festivo. Si habéis podido aprovechar el puente. Y descansar. Apareces el que a penguín de pequeña también le pasó lo mismo. Dice... Como... Deme eso, por favor. Esta debe ser la madre de penguín. Dice... Jope, Sara. ¿Y no te contagio los bostezos también? ¿Y no te contagio los bostezos también? No a propósito. Ay, Dios mío. No es mi intención, ¿eh? No es mi intención, pero... Pero, bueno. Oma, ya sabéis que es madre. Tarasho. Tarasho es como seguir. ¿Sí? Siguiendo a mi madre. Shizane. Al mercado. Katara. Fui. Este taga es un poco similar al myonsho. Pero, la diferencia entre myonsho y taga es que myonsho puede ser muy general. Y el taga tiene que ser el mismo sujeto. Tiene que ser la misma persona. Aquí se refiere a ella misma. ¿Sí? Entonces... Ah. Jamsi hannun banun barame. Vale. Jamsi es como un instante, un momento muy pequeño. Rocío, ahora te respondo. Sí. Jamsi hannun. Hannun es como un vistazo. Banun barame. ¿Sí? Viendo una cosa. Hòja hòja que es como un movimiento así. Diendo, oma. Me parece que había como una floristeria al lado. En ese mercado. Hay bastantes ciendas de flores ahora en Corea. Oh. Y coge otra mujer. Darun ajumma. Sonchapko. Ganjogita. Ah. Ganjogita es como la experiencia de algo. ¿Sí? Hebonjogita. Ganjogita es como que me fui. Con alguien. ¿Sí? Darun ajumma con otra. Ajumma. Sonchapko. Hay coge drama. Me fui con ella, ¿sí? Como una vez le pasó eso Que agarró Tomó la mano de otra señora Y eso, y se lleva con ella Entonces, los pequeñitos No se fijan mucho, ¿eh? Creo que los niños pequeños En estas cosas Creo que es normal No sé si a vosotros también os pasaría O os ha pasado con nuestro hijo o hija Alguna vez Vale Déjame responder un momento No, eso es no Porque estoy tomando café Pero, ¿sabes a qué te piensas que estoy tomando yo? Café que no me sirve No me sirve Rocío dice ¿Chuseo se puede utilizar solo? Sí El chuseo A ver, chuseo viene del verbo chuda Que es dar Entonces, si tú, por ejemplo, dices a una persona Por ejemplo, digo chuseo Es como, dame esto, por favor Sí Es muy común, Rocío, la frase Kopi hanjan chuseo Como un café, por favor ¿Sí? Claro Yo lo estoy diciendo sin verbo Pero en la frase coreana Realmente sí que tiene verbo Que es el chuseo Que es dame ¿Vale? Entonces, chuseo Literalmente es Dame algo, por favor No es tan informal Es dame, por favor El sello indica, por favor Una formalidad Entonces lo puedes utilizar solo Como un sustantivo Y con un verbo Indicará que me hagas algo hacia mí A mí ¿Vale? Por ejemplo He chuseo es como hazme ¿Vale? Va chuseo es como mira a mí ¿Sí? Entonces depende mucho del verbo Es un significado diferente Pero en este caso Cuando va con un sustantivo Es como dame, por favor Y cuando va con un verbo Pues hazme De hecho aquí lo de la madre Vamos a ver otra vez Se decía Kugolo chuseo Kugolo es como Deme de esa manera Deme aquello ¿Vale? Se utiliza mucho Se utiliza mucho Dice Sara Eres inmune Qué difícil tu caso Claro Uff, ya te digo Yo de verdad Puedo tomar café por la noche Que no me afecta Y yo no he sido cafetero Porque mi padre es muy cafetero Que se toma 3 o 4 cafés al día Y es porque está acostumbrado Pero yo no estoy tan acostumbrado Porque a mí el café Desde tarde Desde la universidad Bueno Antes de la universidad He tomado alguna vez Un cafecito o algo Pero no era muy cafetero Y ahora pues Solo tomo este Que es más azúcar Que otra cosa Pero no, no, no me No me va loca En cambio Mi esposa Mi sogra Mi sogro Si tomó el café por la tarde No, no Tenemos una anécdota en México Que siempre que hablamos de café No nos acordamos Cuando fuimos al Al Se dice La pirámide del sol A Teotihuacán Esa noche Antes de ir Mi suegra La tarde anterior Se tomó un café Fue Fuimos ¿A dónde fuimos? Creo que ese día Fuimos a Chapultepec Fuimos al parque Si al parque Y bueno Arriba a Castilla El Chapultepec Al museo Y al volver Empezó a llover Y como llovía tanto Pues nos fuimos a un No sé si hay un Starbucks Por ahí Y nos sentamos ahí Y tomamos eso Un café Un batido Y tal Me acuerdo que mi sogro Se pidió un Le dieron un batido nuevo Que era algo de Fruta y verdura Que no le gustó nada Y mi suegra Se pidió un café con leche De algo No me acuerdo de que era Que ese café con leche Por la noche Le sentó muy mal Porque No se durmió hasta las 3 o 4 De la madrugada O sea fatal Y mi suegro Durmiendo súper bien Y ella Le daba golpes Y dice Que no puedo dormir Que no puedo dormir Y fue de un café Que se tomó A las A las 4 de la tarde Creo que fue O sea que tampoco Era tan tan tarde Pero le sentó fatal No pudo dormir Ya a la noche Y Y como le fue así La pobre pues Pues nada No, no pudo dormir Y siempre que Hablamos algo de café y tal Siempre nos acordamos De esa anécdota Siempre, siempre Es lo que hay Es lo que hay Hay gente que tiene más No sé, resistencia O que le afecta más O esa inmunidad o algo Depende de cada uno Depende de cada uno Mira Es lo único que está diciendo que hablo Hay Rocío, perdón Rocío dice Yo tomo café para dormir Madre mía Madre mía Sara Eres inmune Qué difícil de cargar los Por decir Cada quien Nación es diferente Sí Cada cuerpo Diferente Pero es raro Porque yo como digo No estoy acostumbrado a tomar mucho café Pero no me No me de esto Mi madre también Le pasa Una cosa un poco curiosa Con el Con el tabaco Mi madre puede tomar No sé Un cigarrito u otro Pero ya Ya está No fuma más No tiene ese Como sentido de adicción O algo Se ha fumado Un día Uno Y otro Y ya no No le vino Ni ganas Ni nada Nada Es un poco Un poco raro Pero mejor Mucho mejor ¿Dónde vas a ir a parar? Mucho mejor Vale, seguimos Dice Mepto Ironjo Gitsi Como Penguin Le pregunta si alguna vez Te verá pasar de eso Que le cogía la mano A alguien Dice Papo Penguin A mí nunca me ha pasado de eso No es que yo no estoy O yo no tengo Es que Es como que yo no he tenido Esa Esa oración ¿Sí? Y me preguntas Lara ¿Tú fue más Carlos? No Lo he probado De hecho Lo probé la primera vez Aquí en Corea Hice una Una calada A un cigarro De una amiga Que hace mil Que no 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 me gustará Elena 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 Y Y Lo probé Y no No me gustó Y ya está Ya nunca más De hecho Me molesta Me molesta bastante El humo El humo del tabaco Y en Corea también fuman bastante Lo que pasa es que en Corea Lo bueno que tiene Es que tiene esa especie De zonas Cabinas En las que fuman Aunque si vas a un barrio De restaurantes Y tal Sí que mucha gente Está fumando en la calle Pero a mí no Tabaco no No me gusta Pero lo he probado O sea No me gusta decir como que Esto no me gusta Si no lo he probado ¿Sabéis? Es como Vale He probado el café Y bueno Está bien He probado el tabaco No me gusta Pues realmente no me gusta Porque no he probado ¿Sabéis? Ahí O sea No os estoy diciendo Que probéis hasta las drogas Para saber si os gusta o no ¿Vale? No estoy diciendo eso Pero He probado el café Ayer el tabaco Y no Nada Que bueno Es bueno para tu salud Totalmente Mi hermano también tuvo su temporada Jugando bastante Estábamos preocupados Estábamos preocupados Porque realmente Es que El tema del tabaco Oye Estamos hablando de De muchos adictivos Pero bueno Hemos hablado de café De comida De Ahora de tabaco Café Yo no sé cómo lo veréis Los que fumáis Estoy seguro que habrá gente aquí Que fuma y tal Pero es que el tabaco Yo no le veo Nada Nada positivo Nada bueno Porque cuesta dinero No es bueno para tu salud En ningún aspecto Nada Pero para nada Para nada Pierdes tiempo para fumar Que si en invierno También necesitas fumar Pues tienes que salir No sé No Es que no hay nada bueno Nada bueno De hecho aquí en Corea Como tienen la alarma Del humo La gente que quiere fumar Tiene que Bajar abajo A la calle Fumar Y después subir a casa O sea no puede fumar Ni en su casa Imaginaos Imaginaos Esto Qué pena De verdad Me da pena Me da pena La gente que fuma Que bueno Cada uno que haga lo que quiera Obviamente Yo no soy quien Para decir Tú fuma Tú no fuma Pero me hace sentir Me da pena Me da pena No sé Y no eh Yo soy una persona Ya lo sabéis Que respeto totalmente Cada uno que haga lo que quiera Con su vida Se quiere perjudicar Es el mismo Pero a mí El tema del tabaco No me parece Nada bueno ¿Qué me dicen? Me decían Imaginaos Que sí Porque adelgazas Bueno Pero una dieta Dieta a partir de tabaco ¿Esto qué es? O ¿Qué otro me decía? Que te calman los nervios Tomate un té En vez de un De un cigarro Un ¿Sabéis? Una No sé No sé Hay otras maneras de hacerlo Y el tabaco No De verdad que es una cosa Que no Es que no le me gusta Nada de bueno Nada bueno Nada bueno No sé Pero bueno Te repito Cada uno Que haga lo que quiera Y estoy seguro aquí Aquí Que mucha gente fuma Pero Es su vida Haga lo que quieran Cada uno lo suyo Iroke sungan joguro Sarami hekalyeso Shib suhe Boshin joki sui sunkayo Iroke De esta manera Sungan joguro Momentáneamente Sarami hekalyeso Hekalida es como Estar confundido Y saran por persona ¿Sí? Es como Confundirse de persona Shib suhe Como equivocarse Boshin jok Isushin gaio Aquí está preguntándonos Directamente a los lectores ¿Sí? Como Mi familia La verdad es que no No tengo pura vista Y por la calle Ver a alguien Y a decir Adiós Y fijarme bien Y decir Pues no tengo ni idea De quién estés hablando Eso me ha pasado muchas veces Saludar por la calle a alguien Y eso Y al final ¿Sabéis lo que hago? Pues ya no saludo Si no estoy seguro De que es alguien que conozco Oh Nada Si luego se acerca Y me saluda de la vida Y digo Ah Que no te había reconocido Pero si no No A mí Me cuesta mucho Mentir a la gente Pero es que Por la calle Como Se la pasó Si es Si no No Generalmente no saludo Si no lo reconozco Bien bien Ya nos habías dicho Que no reconoces A las personas Os lo digo Cuando esté Donde sea Si me veis algún día en persona Y Bueno claro A ver es diferente Porque vosotros realmente No os conozco físicamente ¿Vale? No os he visto Y si vosotros sí que me reconocéis a mí Saludadme vosotros a mí Me decís quién sois Porque yo Que desastre Que desastre Y fijaos que yo Yo que hice el bachillerato De artes Tengo bastante Buena ¿Cómo lo digo? Reconozco bastante bien O sea Si veo a alguien de espaldas O algo así Identifico muy bien Pero si está un poco lejos Me puedo saludar a cualquiera Puedo saludar a alguien Pensándose que es mi abuela Y es un hombre Así que imaginaos Por eso no saluden a Carlos Si lo veis Al revés Si me veis Saludadme a mí primero ¿Vale? Yo luego os saludaré Ah vale vale Si te conozco Te conozco Que desastre Que desastre Y eso Desde la secundaria Empecé así De pequeño no De pequeño De pequeño saludaba A todo el mundo Y yo A la policía De esos pasos Cebra No Está la policía un poco Controlando el tráfico Y eso Yo era Yo los saludaba Y a todos De hecho Mi abuela tiene un anécdoto Que una vez saliendo del colegio De la escuela Como saludando a un policía Le dije a la policía La pistola está cargada Y él Sí Si necesito utilizarla Yo no tenía Mi madre es muy Muy extrovertida Y yo de pequeño También Era bastante No tenía mucha vergüenza Yo Ahora sí Ya me Me echo bastante Como mi padre Mi padre no es tan Como lo digo Es bastante como Respeto Al principio esto Luego no Cuando lo conoces Es un cachondo Mi padre es el típico Que se acuerda De un chiste De repente Está toda la noche Contando chistes Porque es muy bueno Mi padre es un cachondo Bueno Con mis amigos Siempre tengo que estar Contando anécdotas De mi padre No mías Anécdotas de mi padre Porque se tronchan Se parten el culo Típico de él Típico de él No sé qué De mi padre Lo que no le pasa a mi padre La verdad Si hiciésemos un directo De anécdotas De mi padre Tengo Tengo tela Tengo tela Es una familia Es un show Podríamos hacer Una sitcom de comedia Con mi familia La verdad que sí Bueno Seguimos 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 Vale El parque de atracciones Este es el Lotte World Creo Si no me equivoco Que es como una especie De Disney Disneyland Paris Pero adaptado Es un poco Es coreano Vale De hecho vino Vi hace unos meses Un día No sé qué está haciendo Estaba probando el diseño O así Y hacían un programa Que invitaban a gente A profesionales De De diferentes Campos Y era un Era un Un señor Que era el que se Encargaba De diseñar Los desfiles Para este El Lotte World Que es el Repito Es como un Disneyland Paris Pero más pequeñito Un poquito más cutre Con sus propios muñecos Y cosas Pero de aquí Corea Es muy popular Por ejemplo En Chusho Ya lo dije Que muchos padres Se van con los niños Padres no Padres pero refiriéndose Al hombre Las mujeres están en casa Cocinando Sí Cultura Cultura En fin Pues mi esposa Por ejemplo Me dice que muchas veces Pues iba con Su tío Su padre Al parque de atracciones Y luego ya volvía Para comer y tal Lo pasaba de una madre Perdón Lo pasaba genial Pues Es muy típico Es muy típico Dice Sara Sí, hace un directo De anécdotas Carlos Si quieres puedo hacer De anécdotas De aquí Corea Entonces Con mi padre Cuando vino para la boda Así Así de cosas Estuvieron Menos de una semana Porque mi hermano Tenía la selectividad Y mi padre También trabajaba Menos de una semana Pero Nos pasaron de cosas De cosas Madre mía Quizá lo hacemos de De eso Porque si no Vale Dice Kurobuto Olmahu Desde entonces Un poco después A ver Vamos a ver Palabra por palabra Para no confundir Kurobuto ¿Sí? Es como desde esto ¿Sí? Que él dijo Que no le pasó ¿Vale? A ver Se ve bien Ahí Kurobuto Desde entonces Olmahu Un tiempo después ¿Sí? Olma Ya sabes que viene de Olmana Que es también como cuanto Pero Olmahu Es como para referirse al tiempo ¿Sí? Como un tiempo después Hanguke On Sandungi Tulkua Hanguke On ¿Sí? Que habían venido A Corea Sandungi Sandungi ya sabes que los gemelos Son los hermanos de Mer Mer tiene Dos hermanos que son gemelos Norikonmonuro Antes hemos visto Komon Que era parque Pero Norikonmon Es parque de atracciones Nologasete Yoseo Mira Esto es lo mismo de antes ¿Veis? La misma gramática ¿Sí? Fuimos a jugar O fuimos al parque de atracciones A pasarlo bien Vamos a ver Norikigurul Tagiwihe Churul soso Kiran y mende Vale Nori es Bien Antes hemos visto Norikonmon Kigu es como la atracción En este caso ¿Vale? Norikigu es la atracción Tagiwihe Tada es Tomar O montarse Y uihe es para Churul soda Chul Lo siento Porque sale muchas veces Y puede ser gramática O puede ser otra cosa Pero en este caso Churul soda Es hacer cola ¿Sí? Y kiran y mende Estamos esperando Entonces esta frase es Estamos haciendo cola Para montarnos En una atracción Están charlando ellos A ver Cinco más Sí Agu Han Sambon Tokitariyageta Agu Como un poco Es como Ay Han Más o menos Sambon Tres veces Tokitariyageta Tenemos que esperar Como unas tres veces más Se refiere a los turnos Le toca a dos personas más Y luego a ellos Yuga chorirá ¿Verdad? Esperad Soso El... A ver Es... Son dos cosas Sara Aquí El primero soda Es el verbo De estar de pie Y el otro Es el so De... Para referirse a un porqué O cómo hace una cosa Esperad Vamos a ver otra vez Aquí Churul so so Kidan y mende Ah vale No Simplemente es como un conector Hacían cola Esperando En este caso Vale Entonces Sara Para que no te confundas Con el cada uno Es churul so da En sí es el verbo Hacer cola ¿Sí? Y el so Es la gramática Que se junta Churul so da Si chul es como línea O... O cuerda O... O no sé Hilo Depende del contexto Y churul so da Es hacer cola ¿Sí? Eric pregunta ¿Todo esto queda resubido? Pues a veces Penguin Como lo hacemos Una vez al mes A veces lo subo A veces no Este como es el último Sí que lo voy a subir Sí que lo voy a subir a YouTube ¿Vale? Así que lo podréis volver a ver Pero Eric Si tienes cualquier pregunta De gramática o vocabulario Aprovecha para preguntar Igual que Sara ahora Aprovecha para preguntar Y así tenemos de dudas Es mejor Yo creo que es mejor Preguntar ahora En el momento Para ver el ejemplo incluso Que luego en los comentarios Que yo intento responder A todos los comentarios En YouTube Pero yo creo que mejor Ahora Entonces Hyuga es vacaciones Y chul es como temporada De hecho Las estaciones del año Muchas veces se puede poner Con el chul ¿Sí? Bum chul 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 Etcétera O sake chul ¿Sí? Entonces aquí Hyuga que es vacaciones Y chul es como temporada De vacaciones No sé si es por Ser las vacaciones La hora de espera Fue muy larga O sea que parece ser que Para subirse a las atracciones Tienen que esperar mucho Suele pasar Penguin Chiruhan Chiruhan Kidarim Es Si gan Mepka Salpo Si Penguin E Taga Wann De A ver Ya sé por dónde va esto Chiruhan Es de Chiruada Que es Aburrirse Kidarim Es Espera Y Si gan El tiempo ¿Sí? Entonces como Aburrido En el tiempo De espera Es como Acercarse ¿Vale? A alguien Y Salpo Si es como Como tocar O Sabéis como Toc, toc Como decir algo Dice Rocío Pregunta Sari Pero recuerda Toda consulta Causa Honorarios No Eric Pregunta lo que quieras Pregunta lo que quieras O sea Claro Tenemos que Tenemos que utilizar Un poquito de tiempo Para responder Y eso Pero no 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 Yo prefiero eso Ver un par de capítulos A ver Yo pienso que la otra persona No era que los gemelos Cogiendo a su A su hermano Ah Se gira Y se da cuenta Ac Mira como se ríen Ac Pues quizá la abrazo ¿No? Se refiere a eso Dice Sari Donulopso Aquí mejor Sara Como es sustantivo El O sea No es el objeto Directo en este caso Doniopso Doniopta Donopta ¿Por qué? Porque no es el verbo Itayopta Necesita ser con el I O el K Porque digamos que los Sujetiviza Los hace como sujeto Por eso Con partícula I En este caso Bueno Se ha confundido Por su hermano Ya veis tú Mejor su hermano Que un desconocido Una chica Imaginaos que lo hace Con una chica Que hay ahí Haciendo cola Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Que malo Dice La confusión O el error Es la equivocación De me Cho ponce El primer Hicentia Víctima Fue Filipe ¿Sí? Que su hermano Uno se llama Filipe Yo no tengo Me acuerdo Cómo se llamaba Pobre Dice aquí Si es como Culpa No culpa exactamente Es como Sí Como culpa Como castigo Es como algo que Yo lo traduciría Esto como ¿Qué he hecho Para merecerme esto? Sí Como ¿Y yo? ¿Pero yo qué he hecho Para merecerme esto? Pobre Filipe Ya ves tú La abrazada así Es que Quizá los ingleses Tampoco son muy Muy de contacto No son tan afectivos Creo yo Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay A ver ¿Os parece si Leemos otro? A ver este A ver Magdal 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 lo vimos El último día De En la escuela A ver ¿Os suena? El último día Trabajando en una En la escuela Meb Dejadme dar un bocadito Y lo leemos Vale Sí, esto es la Magdal Sí, el último día Meb ya lo sabéis Meb cuando estuvo aquí En Corea Estuvo trabajando Como profesor De inglés En una escuela ¿Vale? Con los estudiantes De citar De hecho Hay muchos capítulos Que son anécdotas De eso De la escuela Barrita Magdalena Sara Sí O sea Hay muchos más capítulos Pero los gratuitos Los hemos visto ya Todos Hoy Son noventa y pico capítulos Los que hemos visto En estos dos años Creo yo ¿No? Llevamos más de un año Veremos más cosas Ya a mí Me ha gustado mucho Releerlo así Porque muchos capítulos Yo no los conozco Yo Vengo Lo conocí Cuando ya estaba En Inglaterra Entonces los capítulos Que leí Eran Mucho más adelante Pero esto Qué gracia Va Continuamos No sé si habéis tenido tiempo De ir al baño Hacer algo Si no Venga Una cosa Se me oye bien Estaba pensando ahora Que no he puesto Es auriculares hoy Como son La batería No dura mucho ¿Me oís bien? Que me iréis Un poco diferente No sé si mejor así O antes Me lo decís ahora Cuando veo la serie O película Como son dos horas Intensas Escuchando y hablando Los auriculares No me los pongo Hasta que empiece A ver la serie O la película Porque si no Se me ha acabado La batería antes Y ahora también Lo he dejado cargando Y no me he cortado ya ¿Se oye bien? Perfecto Muy bien Entonces Nada Lo dejo cargando Y se me ha pasado Hoy se me ha pasado Pero bueno Después de este directo Voy a subir una encuesta Preguntando si queréis ver película O varias series Voy a proponer Por YouTube Por Patreon Por donde queráis Me respondéis ¿Vale? Y ya Nueva serie Madre mía Me ha pasado el tiempo Vamos a ver A ver A ver Jinan 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 es como Pasados Jinan Dos años Gan ¿Sí? Es como Gan es como El tiempo ¿Sí? Durante ese tiempo Transcurridos Dos años Diría yo ¿Sí? Transcurridos Dos años ilto y ozon, ilto, il ya lo sabéis es trabajo, ilto es como de lugar de trabajo, no se utiliza tanto el ilto, yo no lo he escuchado mucho, pero si es lugar de trabajo, vale mira, Rocío dice, una película, la próxima semana y luego la serie vale, para descansar un poco ¿no, Rocío? pues hay varias que me llaman la atención hakyo ese, Maji Magnal ah, pues vamos a hacer una cosa, voy a hacer la encuesta un poco diferente, voy a hacer la encuesta película o serie, ya está y a los que os dejo como un par de días para responder y luego ya voy a proponer, o película o serie, ¿qué os parece? vale, porque sí claro, yo había claro, así podéis votar también luego la película, que peli queréis ver y que esté disponible, para que la podáis ver todas, en Netflix hay nuevas, hay nuevas pelis interesantes vale hakyo ese, Maji Magna ¿sí? el último día en la escuela en los profesores yo me acuerdo hace yo os lo dije que también estuve trabajando hasta hace poco en una escuela el último día un poquito triste un poquito triste pero bueno son son etapas etapas que pasamos es como un buen trabajo pero aquí como que como mucho a ver mucho, es que se lo hizo muy bien se esforzó mucho le está agradeciendo esto se utiliza mucho eso cuando ya termina de trabajar depende de la formalidad que queráis darle vale dice ¿se oye? sí antes hemos visto que era como temporada de vacaciones pero aquí BOM es primavera y BOM es vacaciones también pero BOM se refiere a vacaciones escolares en cambio HYUGA son vacaciones de trabajo ¿vale? TERMINAR ¿sí? después de trabajar ah no después A ver un momento ¿por qué digo trabajar todo el rato? después de terminar después de terminar las vacaciones de primavera SER UNGO CESO a un nuevo lugar IRUL SISAKAGI TEMUNE IR SISAKADA ¿sí? empezar el trabajo TEMUNE parece ser ah yo pensaba que esto ya se iba a Inglaterra pero no parece ser que va a trabajar a otro lugar no dice dónde el SHOSOYO ¿cómo va con el SUGO? mira SUGO SUGO realmente es un sustantivo que es como mucho esfuerzo ¿vale? de trabajo si lo haces con el verbo simplemente hacer sería SUHA SHOSOYO así SUHA SHOSOYO ¿sí? en el caso de aquí lo está poniendo con el de haber mucho y como termina en consonante MANTA se hace con el U SHOSOYO pero si termina simplemente en vocal como HADA es así HASHOSO ¿sí? SHOKSAN es como el escritorio ZIM ZIM es como la maleta o equipaje aquí se refiere más a las cosas que tiene es recoger y ZOSEO ¿sí? SHONIHAWU y ZOSEO como estaba recogiendo mira Nefertito muy buenas Nefertito que se unió durante esta semana creo que ha sido ¿verdad? que ya le envió un saludo dice saludo desde Lanzarote que envidia que envidia que me das que envidia que me das no he estado en Lanzarote yo me gustaría ir pero todavía no he estado a ver si si tengo oportunidad de viajar un poquito a ver cuando vayamos para España cuando vayamos para España así que voy a intentar es que realmente yo no he viajado mucho por España mira que aquí he vivido tantos años en coleta pero es que nada no no he tenido oportunidad de viajar mucho el último viaje por España de hecho era a Canarias fue a Canarias y lo disfruté muchísimo con mi padre mi hermana fue viaje de hombres de familia lo pasamos tan bien que a ver si a ver si se puede repetir a ver si repetimos te recibimos con los brazos abiertos muchas gracias muchas gracias tengo ganas tengo ganas de viajar un poquito por todo lo que son islas por España y bueno en el norte es que como digo no he viajado casi por España conozco pero conozco lo típico lo típico Madrid capital Valencia Zaragoza Granada soy como un turista en España y súper bien estoy en Corea sí ahora estoy en Corea pero antes de finales de año voy a voy a ir a España proyecto nuevo así que a ver si podemos aprovechar para viajar de hecho proyecto este puedo aprovechar para viajar a lo que lo pienso puedo aprovechar para viajar por todo España ojalá en Latinoamérica también pero especialmente por España a ver qué tal no sé ya tengo muchas ganas de contaros qué es esto bueno mira estas son estudiantes las veis que van con un uniforme ah Nefertito cualquier duda de vocabulario de gramática que te surja mientras vamos leyendo el webtoon preguntas cualquiera cualquiera dice Nefertito ¿dónde? tengo como objetivo a largo plazo ir a vivir a Jejú muy muy buena idea muy buena idea cualquiera que quiera viajar a Jejú viajar no estoy diciendo vivir viajar a Jejú nada que tenga preparado para poder hacer el alquiler de coche en el extranjero ¿sabéis? eso que se hace como un cambio de permiso de conducir para que podáis conducir y nada alquilar un cochecito en el aeropuerto y a disfrutar porque por todo es a ver a mí justo antes que he dicho lo de Canarias me recuerda a Jejú mucho a Tenerife ¿por qué? porque igual que Tenerife la isla Jejú tiene en el centro un gran volcán ¿sí? el Hanla-san Hanla-san es el pico más alto de toda Corea ahora mismo de Corea del Sur junto a Corea del Norte sería Pigtusan pero de Corea del Sur es el pico más alto igual que el Teide en España y allí igual en invierno pues está nevado en primavera verano está muy bonito muy bonito muy verde y está súper bien para ir de excursión en la montaña y es curioso por eso está justo en el centro de la isla y la isla también en alquiler de coches se recorre súper bien el sur el norte todo diferente Jejú de verdad que son yo os recomiendo mucho si tenéis la oportunidad de viajar por por Corea aunque sea que vayáis solo a la capital Seúl Seúl Busan Jejú y luego si tenéis más tiempo ya visitad otro sitio pero la isla Jejú vale mucho la pena visitar hay muchas galerías muchas cafeterías restaurantes pero no vayáis para ir en autobús o en taxi porque como todos los turistas alquilan coche no hay muchos taxis sí que hay transporte y eso no sé cómo estará ahora que hace muchos años que no voy pero recomiendo alquiler coche pues mira Nefertiti dice gracias me llevan tus palabras sí 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 pues te animo totalmente a que vayas y que pases un tiempo unos meses o lo que sea si no te gusta luego te vas a otro sitio pero la isla Jejú lo que pasa no sé el tema del alquiler no sé cómo estará Airbnb imagino que sí que habrán bastantes y cosas no sé eso sí que lo tendrías que mirar pero la isla Jejú muy bien vida de coste mejor clima que Corea cuidado con una cosa eso sí que te comento del clima sí que la isla Jejú aunque está muy al sur de de Corea y todo esto no es un clima tropical o sea no llega a ser clima tropical y como es tan alta la montaña eso en invierno nieva en Jejú cuidado cuidado que en invierno nieva se te toca abrigarte bien y en verano cuando es época como ahora de monzones sí que hace bastante viento hace bastante viento sí dice Rocío mi objetivo de ir a Corea es conocer la clara estrofe esta pobrecita bueno ya lo he dicho antes Rocío ya la has escuchado pobrecita estos dientes ahí pobrecita bueno seguimos voy comentando cualquier cosa que digáis grodon es como a menudo en este caso se refiere pues a eso que iban y venían como estudiantes ¿sí? es como venían venían a esto necesitito cualquier duda sin problema No, 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 sin compromiso No es interrupción, eh, de verdad, que no sintáis Como que al revés Los directos son para eso, para interactuar juntos Y el yo, ¿os acordáis? Que el yo era como para confirmar algo, ¿sí? Es algo que ya sabe, pero para confirmarlo, ¿sí? Hoy es el último día, ¿verdad? Dice el yes Y go, esto, que son cartas Oh, thank you Son las cartas ¿Esto? A ver, un momento ¿No ha cargado el webtool? Esperad, porque no me ha cargado del todo A ver, ahora Ahora No me digas que no me ha cargado del todo ¡Ah! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo más grande! Me ha cargado la imagen A ver, déjame con el otro Otro buscador A ver si me sale Un momento ¡Qué fallo más grande! Claro, como no los leo Nos quedamos a medias del capítulo No me digas No había pasado nunca Rocío De los directos con Carlos son 5 minutos de clase Y una hora y 55 minutos de chisme No te falta razón No te falta razón Pero Para que no se No se note A ver, déjame Estoy abriendo con el Google Con el El Chrome A ver si Con ese sí que carga Dicen que lo compro, ¿no? Compro, compro A ver Por eso que si tenéis preguntas Lo que sea Algo cultural Algo de gramática Vocabulario Lo que sea Lo contestamos aquí Y si no se busca Pues que fallo Que fallo, que fallo Bueno, vamos a dejar preparado Lo de los dos últimos capítulos A ver un momento Acabo de oír una cosa Un segundo, ¿eh? Me pareció de banda sonora De Penguin Aquí en un lado Estos son los cómics Disponibles Y esto Un segundo Banda sonora Penguin Este es el primero El de abajo del todo Es el primero Y arriba tiene dos ¿Veis? Que pone UK1 UK2 O sea, hay mucho Hay mucho cómics De cuando se fue Y esto, no sé Banda sonora Ponía A mí me parece Completo el Webtoon Sí Yo lo veo en la tablet El Webtoon Ah, muy bien O sea, sí que os sale entero Ah Qué mal ¿Por qué no me sale a mí? A ver, voy a volver a ponerla ahora Ah Qué mal, qué mal Entonces debo ser yo, ¿no? Así que, fíjame Aún no me ha cargado Ya, bastante lento ¿Lo leímos o no al final Este, el último Vale, ahora sí A ver si se me ve En este otro buscador Penguin Banda sonora No sé quién tenía música Quizá el Webtoon Tiene sonido Y por eso subió esto Primero noticia Primero noticia Vale, vamos a ver Vamos a ver si en este buscado Se me abre del todo Sí Sí, sí, sí En este sí que lo puedo ver Vale, pues dejadme un momento Vamos a cambiar esto aquí Cambio de ventana Y lo vemos por el otro Al menos este capítulo Un segundito Hacemos el cambio en un segundo No sé No sé qué pasa De hecho No nos había pasado nunca esto ¿Verdad? Vale ¿Dónde está Chrome? Chrome, Chrome, Chrome Safari Es que no está No puede ser A ver, vamos a poner Vamos a cargarlo otra vez ¿Qué pasa? Oh, ahora sí que carga ¿Lo veis? En fin En fin Pues nada Mejor Vamos a quitar el otro No sé No sé qué ha pasado Porque habéis visto Que lo he actualizado varias veces Pero bueno Necesita como unas cartas Dice ¿Sí? 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 Juntos Que cuando se llevan varios años Con estudiantes y eso Se tiene cariño Se tiene cariño Ah, mira Chocolate Cartas Como recibió Cartas Regalos Etcétera Y lo recibió Qué bueno Ah, hoy realmente es el último día Que don't Que don't Significa como sentirse como un poco Un poquito como triste O no decepcionado Pero tiene un poquito ese estilo ¿Vale? Un poco ese significado Ese matiz Es como eso Que está penado Que ya sea el último día Mirushka muy buenas ¿Cómo estás? Saludos, saludos Creo que Creo que A ver En un poquito un poco Filosófico ¿Vale? Un poco No sé Entonces Recoger Ordenar Su corazón Es como eso Bueno va Sentirse un poquito más Vamos a seguir Para ir a casa Un dong Un dong es ejercicio Y zhang es como gimnasio ¿Vale? De lugar Entonces es como el gimnasio Gruzando Fijaros el mionso Que es mientras ¿Sí? Y las bolsas son los regalitos Qué bueno Entonces Oh Wanda football 축구를 하고 있는 남학생들을 보게 되었어요 ¿Sí? Como 축구를 하고 있는 남학생들 Como Chico que está Wanda football 보게 되었어요 BIO ¿Sí? Ah 마침 가방에 들어있는 수업시간에 나눠줬던 4강 단지가 더 올라왔어 Ah Machim Al final 가방에 들어있는 ¿Sí? Que tenía En la En la mochila En la maleta 수업시간에 A la hora de De clase 나눠주던 Nanuda Es como Compartir Satangdanji ¿Sí? Como caramelos Tolioso Tolada Cuidado Este es un verbo Un poquito avanzado Tolada Es como Venirle a la cabeza Como recordar Algo ¿Sí? Ah Se acordó ¿Sí? Se acordó Recordó Los caramelos Que tenía En la En la Maleta A ver Que los comparten Para comer Todos juntos Compartiendo En ese momento A un estudiante Satangdanji Le dio un Caramelo Le dicen Si se va El resto El resto Viendo esta escena Mosup Es forma Pero aquí sería más como la escena Lo que está pasando Los amigos también Para que les dé Darle guapo ¿Sí? Que vinieron Me Bye 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 Ahí Ahí ¿Qué bien se le dan Los críos ¿Eh? Adiós Adiós Me Oh Le abrazan Incluso Madre mía ¿Se pone a llorar o qué? Salchimeo Como que estés bien Ay A mí no me abrazaron Creo que De esta manera Dos años Recuerdo Medup Es un arte Un poco Especial Que es el de los ¿Cómo se dice? Los lazos Los nudos Es nudo ¿Vale? Entonces Suogo El medup Siota Como hacer un nudo De los recuerdos Es para recordarlo Tenerlo bien agarrado ¿Vale? Es un poco poético ¿Eh? Esto Como crees Que los querrás ver Dice Sí Fueron unos buenos Dos años He hecho un Iñanioso ¿Qué triste? Bueno Es lo que digo Como hoy Son etapas Vimos esto Vimos lo otro Es pasar página Y seguir adelante Sara Quédate Quédate en tus alumnos Tenía alumnos De siete años De siete años A diecisiete O así Me vací el dato Ya para entrar A la uni Dieciséis Diecisiete años Yo tenía todos los cursos Porque era español Entonces los tenía Desde chiquititos Chiquititos Hasta mayores Claro Era diferente Los niveles Pero Sí Los más difíciles Los pequeños ¿Eh? Sino porque A la que uno Se desconcentraba O despistaba a otro Ya está En cambio A los grandes Sí que podías Llamarle la atención Por los pequeños Pequeños De la misma manera Bueno Vamos a ver La declaración de amor Que no la vimos ¿Verdad? Claro No me acuerdo Yo si la vimos O no Porque este sí que lo leí yo Pero no me acuerdo Si lo leía aquí Bueno Primera parte Si os suena Que ya lo leímos Me lo decís Pero si no Bueno Vamos a repasar La gramática Vale Estamos a 2022 Hace justo 12 años Ahora estamos en septiembre 12 años 12 años Ya desde el capítulo 12 años Madre mía Madre mía 12 años Pocos a tiempo ¿Sí? El cumpleaños de ¿Sí? ¿Cómo? Antes Es como enfrente Y tú Es como ya pasado ¿Sí? Como varios días Después del cumpleaños de Me Un día ¿Sí? Nal es día Nud yorum es como tarde verano Entonces como a finales de verano Quiere decir ¿Sí? A finales de verano Pasado unos días El cumpleaños de Me Es como no ¿Sí? ¿Sí? No recuerdo Si no lo vamos a leer Exacto Lo vamos a leer Ya está Ya está No perdemos algo Gapyeong es el nombre de un sitio, y yohengdanyoda es como hacer un viaje, entonces se fueron de viaje a Gapyeong. Gapyeong es el nombre de un sitio, yohengdanyoda es como hacer un viaje, yohengdanyoda es como es la primera vez, es la primera vez que vamos juntos en tren para ir a un lugar, y dice como si 아침 일찍, 기차, 기차를 타고, 박각 경치 를 구경하면서 아침 일찍, 기차를 타고, 아침 por la mañana, 일찍, temprano, 기차를 타고, tomar el tren, 박각 경치, 경치 lo hemos visto antes, que era como paisaje, entonces 박각 경치, el paisaje de fuera, 구경하면서 observando, viendo, si es el ahora octavo, octavo bostezo, madre mía como pasa era eepa lo puedo guardar, no? a ver ma chinné du chakang ga pyong yo Al final, du chakán, llegamos a Gapyongyo, la estación de Gapyong. GANDA NAGE HOGIRUL CHEUGO ARUNDA ON KIONCHIRO YUMYOAN NAMISAMRO TURUGASEO. Muy bien. GANDA NAGE HOGIRUL CHEUDO. GANDA NAGE es como más... ¿cómo lo digo? Como sencillamente, GANDA NAGE HOGIRUL CHEUDA. Como dejamos las cosas... ARUNDA ON KIONCHI. ARUNDA ON KIONCHI es un paisaje bonito. YUMYOAN, famoso. NAMISAM. NAMISAM en Seoul también hay. NAMISAM suele ser como una pequeña islita que hay en un lago o dentro de un lago. A veces es más porque está rodeado de un río, pero depende. Entonces suele ser como una especie de isla que está en un río, en un lago o así. Eso es como NAMISAM. Repito, en Seoul hay uno. Es bastante guay. Para ir de excursión, lo recomiendo. ¿Sí? Así, lo de los árboles. YUMYOHAN GUANGGUANGJI TAPKE MOCHIGE KUMYOZIN. SOMUL GUYOHAGO SAJINDO CHIGUMYO CHULGON SIGAN PONETCHO. Dice, YUMYOHAN GUANGGUANGJI, ¿sí? A un famoso lugar turístico. TAPKE MOCHIGE KUMYOZIN. Sí, KUMYOZIN es como viendo lo bonito que es. SOMUL GUYOHAGO, otra vez, observando la isla. Entra la luz del sol, ¿verdad? ¿Lo viste? Ya está amaneciendo. A ver si nos da tiempo de leer los dos capítulos rapidito. Hoy, Rocío, habremos hecho diez minutos, ¿eh? De clase, los cinco. SANSIN DO CHIGUMYO. Mientras, tomamos también fotos. SULGON SIGAN EL PONETCHO, ¿sí? SULGON es disfrutando o alegre que. SIGAN. Tiempo y PONEDA. Esto también lo hemos visto al principio de clase, ¿sí? Con pasar el tiempo, ¿sí? Entonces, toda esta frase se resume. Pasamos un buen tiempo haciendo fotos, visitando un sitio turístico, viendo la isla, etcétera, etcétera. Rocío. Vale. KURODA, KUKUZESO. IIN JAJONGGORUL TAGO. SOMMERUL NOBINUN SARAMDRUL BOGEDEN KINGWIN QUA. Ah, mira. KURODA, en ese momento, durante el Tag. KUKUZESO, ¿sí? KUKUZESO es como lugar y lugar, entonces, es como para diferentes lugares. IIN JAJONGGORUL. Shamsungo es bicicleta y es como para dos personas Bicicleta para dos personas Tago, que montaban Som, Nero, Nobino, Sarandero ¿Sí? Como Bueno, simplemente Fengu y Nime vieron a personas que hacían el recorrido de la isla en bicicletas dobles para dos personas Qué bonitos se ven los rayos del sol en tan oportunidades ¿Sí, verdad? Aquí se ve bien, pero las risas no faltaron dice Sara Uri-do, Uri-do, mirados Jem-i-ko-pyon-ni-e-bo-yo-so Ham-ke-da-bo-gi-ro-kyol-jong-heseo Jem-i-ko-pyon-ni-e-bo-yo-so Aquí tenemos, Rocío, justo el bo-i-da de antes, el de masizo bo-io-yo ¿Ves? Como Jem-i-ko-pyon-ni-e-bo-yo-so Como se ve adecuado y divertido Ham-ke-da-bo-gi-ro-kyol-jong-heseo Decidimos también montar Kyol-jong-hada es como decidir Ham-ke es juntos y tabo-da es como Intentar montarse Vamos a ver, ahí están detrás Grande, pero Justo al montarnos Enfrente de Mep Enfrente mío Mep Con su espalda No podía ver nada ¿Vale? Por culpa de Mep Pero tenía enfrente Es que Feng-i-se tenía que haber sentado Enfrente Pero bueno Entonces Pum-myo-ni-da-run-san-do-ryon-ro-menti-kan-si-gan-bo-nen-un-ko-ka-tende Pum-myo-ni Pum-myo-ni es como Muy claro Muy obviamente Es muy ¿Cómo le digo? No Como claramente Estarán se mantienen Las otras personas Diez Romantic-kan-si-gan-bo-nen-un-ko-ka-tende Parecía que los demás Estaban pasando Un momento muy romántico Come on Penguin Va Penguin Pal-va You can do it Pal-va es como Pisa Como que 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 de velocidad Chukul himul tae Pedalo el palco Y no penguin kuhame Chukul him tae Como A muerte Está haciendo a muerte Pedal palco ¿Sí? Como pisando El pedal a muerte Y no en kame ¿Qué os queda adelantar? Onu sungan butonul En un momento Nam duri romensurul Chukil te El romance Que estaban los otros Disfrutando ¿Sí? Spiderul Chukigo Y so seo Nosotros disfrutábamos De la velocidad Bueno Cada una a su manera A su manera Dice Sara ¿Alguien se ha subido A esas bicis dobles? Yo no Yo creo que nunca Dice Nefertitas Sí Y es muy raro Sara Tal vez No sé Yo no me imagino Esto de aquí Corriendo de velocidad No, yo no me imagino Ajá ¿Qué os quiero decir? 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 Como disfrutaron, lo pasó bien. Ella quería algo romántico, pero al final se divirtió haciéndolo así. Y el tiempo pasó muy rápidamente. Hullo aquí es como fluir. Para girar los tienen que inclinarse, pues eso, raro. Ah, claro. Es muy larga la bicicleta. Curioso. O no sé, ya en cierto momento, atardeciendo, perdón, atardeciendo, el río rojo, moldurigo y soseo. Qué bonito paisaje. Muy bonito. Como están en una isla, el río está alrededor suyo. El río, pancha, pancha, así como brilla. Hullo. Me voy a levantar. Que te, en ese momento, pengüín. Pelo de punta. Se sienta. Would you marry me? ¿Te quieres casar conmigo? Ya lo sabía. Ya lo he leído yo. Seguimos en el siguiente capítulo. Y el último. El Carlos, el Carlos. ¿El Carlos, el Carlos qué significa Carlos? ¿Qué bonito? Tugun, tugun. Tugun, tugun. Estamos ya en el siguiente capítulo, ¿eh? Porque lo dividió en dos capítulos. Tugun, tugun es el... Ah, mira, mira los que dice que sí que lo vimos. Ya recordé ese, sí lo vimos. Ah, ¿ves? Bueno, no pasa, repasamos, repasamos entonces. Yo creo que nos da tiempo para leer alguno anterior también, ¿vale? Y ya, hoy sí que terminamos con pengüín. Vale, tugun, tugun es el sonido del corazón. Dice, así le propusiste matrimonio. Bueno, no sé, ha. Sara, yo... La verdad es que no propuse matrimonio. Yo no hice ninguna proposición. Decimos juntos que vamos a casarnos, a hacer esto, esto. Y lo decimos. No hubo... No es tan romántico. No. Yo no hice proposición. Tugun, tugun. Tugun, tugun. Tugun, tugun. Tugun, tugun. Tugun, súper nerviosa, ¿eh? Tugun, tugun. Tugun, tugun. Tugun, tugun. Tugun es como proposición de matrimonio, ¿sí? Viene de, huon, de, gyoron. Y tugun de proponer algo. Panjab, panjab, dindanen. Mira, ¿cómo está? Y yo no, como antes, kyorone de han, sobre casarse, matrimonio. Y yo no, no habían hablado sobre matrimonio. Anijiman. Ah, pero... No, aneje tongon, anijiman. Esto, todo junto, perdón, sería como decir, no es que no hubiesen hablado del matrimonio antes. Onjenga, ironal, irirago, sengakago y sotsiman. Onjenga, en cualquier momento, ironal, irirago. El tema, ¿sí? El asunto que puede salir. Sengakago y sotsiman. Yo pensaba que en cualquier momento podría suceder... Kondak, kondak. Yojae maom, el corazón de la mujer. Este momento de sorpresa. En el pecho de pengüin. Kondak, kondak. Bangman y sotsiman. Bangman es como... Bueno, está bien como quiera, porque luego no sabemos. ¿Sabes qué dirá? Te imaginas, Sara, que me declara ahora y le digo, ¿quieres casarte conmigo? Y me dice que no. Ahora dice, aunque estemos ya casados. Y me dice, no, no, yo ya no quiero casarme. Kondak, pero... Sonepanji deshin. Sonepanji, ¿sí? En vez. Deshin es como en vez, ¿sí? O en lugar. En lugar de un anillo, en la mano tenía un papelito, ¿sí? Hána uno y jonkijokji es como un papelito. Jonkijer... Pioche o boni. Desplegando el papelito. Panji, kyo hankun. Panji kyo hankun. Panji kyo hankun이라는 글자가 suyo 있었cho. Panji kyo hankun. Ah, kyo hankun es como... Un cupón de cambio. ¿Vale? Y panji anillo. Entonces... Kulchaga suyo hecho... Como estaba escrito, ¿sí? Estaba escrito que era un cupón de anillo. Itzana nega panji saryo go... Ya quiero el droní. Itzana... Eso es para contar algo. La verdad es que... Nega yo panji saryo go... Fui a comprar un anillo y a ir al droní. Escuchando lo que decía. Sí. El ABCD porque habla en inglés. O más o menos. Y Canadara porque es coreano. Sí, quiere decir que no se comunicaban. Yo hankun ogi hanchan zonbu to. Panji rul sagui hui he. Kukkusul kawachi man. Yo hankun ogi hanchan zonbu to. Desde mucho antes de ir de viaje. Panji rul sagui hui. Para comprar el anillo. Kukkusul kawachi man. Fui a un sitio y a otro. Pero... Ah, y que chunyuan panji in de. Ah, como esto. Es un importante anillo. Mahome sotun panji rul chajusop soko. Chosopko. Mahome sotun panji rul. Como un anillo que le gustara. Chajusop soko. Sí, como que no podía encontrar. Mejang chikwon bun dul kwae. Wisa sotun man. Maho. Shibchi anazo. Mejang chikwon bun. Es como los trabajadores de las tiendas. Wisa sotun es como comunicación. Maho shibchi anazo. Como no fue fácil. Kukkusirak, kukkusirak. Hamke. Korul sui ke chincha panji de sin panji. Kukkusul chunyuan koyaseo. Juntos. Korul sui ke. Para poder escoger. Chincha panji de sin. En vez del anillo de verdad. Panji kyuwanul. Panji kyuwan kwonul. El cupón. De anillo chunyuan koyaseo. Preparó un cupón. Se enfada. Kurochiman. Panji ga ob nun chungon inani. Pero. Una proposición sin anillo. Mira como se enfada. Angel puyo como rascándose. Marry me. Como te casas conmigo. Oh. La abraza. Olmana manzhen nenji. Kusikoji kugimika innen chukji. Olmana manzhen nenji. Es un. Es un exclamativo. ¿Sí? ¿Cuánto la habrá tocado? Kuki kuki kukim. Esas rugas. Koi innen chukji. Este papel tan arrugado. ¿Ves? Nefertito. Primero un poquito. Como tiquismiquis. Pero luego se da cuenta que el papel está tan arrugado. Lo ha tocado tanto. Yonki ga. Pirohan sungan y osul koeyo. ¿Sí? Como. Era un momento que no hacía falta. ¿Sí? Otra. Otra cosa. Un. Aidu. Como claro que sí. Sí que quiero. Dice. Kuroke. Pengin kwa men nun. Yakkonul. Hesumida. De esta manera. Pengin ime. Yakkon. Yakkon es como. Promesa de prometidos. Hesumida. Sí. Yakkon es una promesa de. Prometer hacer algo. Pero yakkon es de matrimonio. Muy bien. Panjang panjang. Mira. Yakkon su anillo. Yeppu da. Kyuron shigun. Nei niyen yorume. Nei niyen yorume. Vale. Labo da. El verano del año que viene. Y él dice. El verano del año que viene. Tatutan. Kejore peding. To. Hyuga na alzharul. Kureo eso. Hyoronul yorume. Hanun gollo. Kureo yo he seo. Tatutan kejore wedding. Una boda. En una estación del año un poco calentita o templada. To. Hyuga na alza. En fechas de vacaciones. Kureo eso. Escoger. Kyuronul yorume hanun gollo. Kureo yo he seo. ¿Sí? Decidieron hacer la boda. Pues en verano. Muy bien. Kureo de. El doce. Ichon. Simnion. Shibibuol. Pengwin. Yogi te hakyo e chari ga in nan nende. Naran chuo ni man nende. Si bono bolka. Ah. Pengwin. Yogi te hakyo e chari ga in nan nende. Ha salido un puesto en esta universidad. Naran chuo ni man nende. Las condiciones conmigo son buenas. Chibuol ne bolka. Pruebo. Serou un il chariye kihe. ¿Sí? Oportunidad de un nuevo trabajo. Pengwin na intobiu putota. Como he llegado a la entrevista. Nenian puto non serou hangyong eso. Iru hake te oseo. Y de esta manera, como el siguiente año también, un nuevo trabajo, un nuevo ambiente de trabajo. Tende. Kuro muri. Kyoron chon kaji. Changchori. Yone hokchongi ne. Tende. Pero. Kuro muri. Nosotros. Kyoron chon kaji. Hasta. Que nos casemos. Changkori. A distancia. Yone hokchongi ne. Es como noviazco a distancia. Porque es en otro... No sé si era en otro lugar de Corea o en Inglaterra. Moon zen han hakyo ga chibangi tanungo. Ah, vale. Sí. Era en otra zona de Corea. Sí. Moon zenon. Problema hakyo ga la escuela. Chibangi y tanungo seo. El lugar en el que estaba la escuela. Kuro tamion. Pan bo bun hana. Entonces, hay una manera. Honin shingoso. Sí. En febrero. Se casaron por papeles. Kyo na shing yejong dero yorong e haguo. Ya están casados y la boda la hacen en verano. Sí. Yejong dero es como lo planeado. Pengguin y je... Pengguin ahora... Sí. Yichan shibili niyon yuol buro... Bu to... Buro... Bueno. Azumada. Eres una señora. Pengguin kamekka bubu ga deosumida. Muy bien. Dice Sara. Tu puta fue en verano... En invierno o verano, Carlos. Ellos siguen casados, ¿no, Carlos? Milus casi siguen casados y tienen una niña. De hecho, en mi Instagram, en el Instagram de Corano con Carlos, podéis ver. Su Instagram también está. Si la seguís, muchas veces sube tiras cómicas con... De su hija, de su vida o así. Está muy bien. Y, Sara, nosotros nos casamos en junio. En junio nos casamos. Principios de junio. Y le fuimos en verano para que vinieran mis... Mis familias de España. Sí, sí, sí. Fue muy bien. Muy bien. Ya digo, tengo tantas anécdotas. Cuando lleguemos en YouTube a los 100.000... A los 100.000... A los 100.000 vamos a... Vamos a eso. Vamos a hablar sobre la boda y anécdotas y eso. Ya lo veréis. Qué lindo que sigan juntos, ¿sí? Y, bueno... 2011, pues... Ya más de 10 años llevan casados. Madre mía. Vamos a ver otro cómic que nos da tiempo, ¿sí? Este ya es anterior, pero no pasa nada. Dice, orilchok, kum. Kum es sueño y orilchok de pequeños. Neb nan orilte kumi zanmanatta. Neb yo, cuando era pequeña, tenía muchos sueños. ¿Lo vimos este o no? Creo que no. Vale. Lo de profesora, ¿no? Me quería convertir en profesora. Anda que, ¿se os fijáis? Este niño ha puesto dos, pero es que esta niña ha puesto tres. El uno más uno. Muy pequeños. Mira, Carmen dice, bueno, yo me voy a dormir. Buenas noches a todos. Y nosotros es el último capítulo que leemos. Carmen, descansa mucho. Descansa mucho y que tengas un bonito domingo mañana. ¿Vale? Muchos ánimos. Cuídate, cuídate. Vale. Dice... Me quería convertir en dibujante. Miruska dice, ah, Carlos, es verdad. Hace rato me salieron en internet los mejores canales para aprender Corano. Visioné y en el puesto uno estaba tu canal. ¿Ah, sí? Pues si me compartes el enlace, lo miro. ¿En serio, Miruska? Muchas gracias. ¿Quién haya sido? ¿Quién haya compartido? Dice... Quería ser de todo. Son nin, ma'am tu seo. Ne, no mu'ya puedo. Son nin, clienta, ma'am tu seo. ¿Le gusta? Dice, ne, no mu'ya puedo. Es muy bonito. Tú, han bon, miyong saga, dego, si poha, aquí, dos, eso. Tú, otra vez, han bon, una vez. Miyong saga, peluquera, dego, si poha, aquí, dos, eso. También me quise hacer peluquera. Dibujante, peluquera, profesora, madre mía. Entonces, por eso, que te, entonces, nega 가진, lo que yo tenía, maron in hyung. Maron in hyung que serán como este tipo, como Barbies, ¿no? Muñecos de Barbies. Na, ege, chongi joguro, sonjil, badasokkin. Ah, las peinaba y jugaba con ellas. Na, ege, chongi joguro... Ah, incluso las maquillaba, madre mía. Onni en mulgamuro, mori, jomsek toje bobo, la teñía... Jomsekada es como teñía el cabello. Mulgam. Mulgam es con acuarela, ¿vale? Oh, otra vez ha cortado. Vamos a ver. Sí, luego te envió captura por Insta. Pensé que sabías, me alegre que lo reconocieran. Pues no sé, ¿no? A veces sí, a veces no. Depende. Depende de algún sitio sí que lo veo, otros no. Generalmente no, no me doy cuenta de estas cosas. Otra vez no vuelvo a cargar. No me quedé de parió. Ah, si solo falta este capítulo. A ver, voy a intentarlo por el otro. A ver. A ver si lo podemos hacer cargar. Ah, este era el anterior. Momento. Estoy mirando por otro... Por eso no lo podéis ver, ¿eh? Estoy por otro buscador, el de Chrome. A ver. El capítulo que estamos viendo es el de... El sueño, de pequeños. Dice, esa expresión es muy española. ¿Cuál? ¿Qué he dicho, Nefertito? ¿Qué he dicho muy español? A ver si se me carga bien. En el Chrome. Sí, en el Chrome sí que me carga. A ver, vamos a probar otra vez aquí. No. A ver si lo puedo cambiar. Un segundo. Un segundo. No me lo encuentro. No sé por qué. No sé por qué no me deja. Vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar. Ok. Y lo vuelvo a poner. Y a ver qué pasa ahora. ¿Vale? Un segundo. Vamos a cambiar aquí. Ya está. Si solo nos queda este capítulo. Yo ya sé varias frases españolas gracias a Carlos. Ya estoy lista para ir a España. Sí. Es que... Lo siento, pero es que yo... Soy así. Y ahora me comprendo bastante del Latinoamérica, pero aún así hay alguna que otra frase que no... Que lo conozco. Me la explicáis y ya. Vale. Un segundo. Estoy cargándolo. No sé. No sé si es por la lentitud del internet hoy o qué. Pero... Sí, está un poquito... A ver. Vale, alargando. A ver, qué rabia si terminamos así otra vez, quedándose a medias. Se vea muy lentamente, voy a quitar el teléfono. Ay, ay, ay. Ah, Mirusca, este es el link en donde dice... Vale, Mirusca, no deja compartir los enlaces por aquí. Si me lo envías a mí, yo sí que lo puedo... Pásamelo por... Pásamelo por Instagram. A ver, voy a conectarlo. Pásamelo, Mirusca, si puedes, por Instagram y lo comparto yo. Porque yo tengo como... Lo hacen expresamente. Está como bloqueado para que la gente no pueda... No pueda compartir cosas. Pues no me carga, ¿eh? No me carga. No me carga. Qué rabia. Sí, pero no sé. Nunca había pasado tan así. Se queda como cortado... ¿Sólo en Evo? Ok. A ver, un momento. Toda más... No. Es por el internet. Toda más... Gracias. Gracias. Pues no me carga. Ah, vale. Voy a ver. Miluska. Sí, ocho canales de YouTube para aprender canales de casa. Ah, de Oye Juanjo. Sí, lo conozco. Sí, lo conozco. Hace tiempo. Hace tiempo, hace tiempo de Oye Juanjo. De hecho, bastante gente lo conoce y... Así que comparte bastantes. Pues esta entrada tendrá, no sé, un añito o así, ¿no? Espera, pues lo comparto. Lo comparto, lo comparto un momento. ¿Visto ya, Miluska? A ver. Sí, pues será la conexión. A ver. Ahora me ha cargado. Las horas siete. Justo ahora me ha cargado. A ver, un segundo entonces. Vale, terminamos. Y voy para allá que la niña se despertara ya casi. Menos mal que he dejado el bibi preparado. ¿Puedes buscar? ¿Puedes buscar coreano con Carlos? ¿Coreano con Carlos aparezco? Vale ¿Ha estado congelada mi imagen? ¿No estáis viendo? Qué mal Qué mal Porque si quito el directo y lo voy a poner Luego para YouTube no podré subirlo entero Ah, Internet, Internet Está jugando una mala pasada Os pongo en el chat el enlace Que me ha pasado en mi busca Y por Instagram Si buscáis coreano con Carlos Sí que es André ¿Vale? Qué mal Pues que no sé qué hacer Porque Se Qué mal Que entonces no podré subir todo entero a YouTube Ah No sé qué podría hacer No sé qué podría hacer Además ya es un poquito tarde Vamos a dejarla aquí Si os parece Y no sé con qué cara me habré quedado congelado Pero bueno Lo dejamos así ¿Vale? Y el capítulo este Bueno A ver Ahora que me haya cargado Ostras Le corta el pelo A ver Madre mía Qué peligro Qué peligro Bueno Pues lo dejamos aquí ¿Vale? Lo siento No sé